Muchas gracias, señor presidente. Vaya por delante que, por supuesto, que vamos a apoyar la iniciativa. Faltaría más compromiso. No se quiere quedar atrás. Pero, sinceramente, creo que el Partido Popular tenía muchas opciones para presentar y yo creo que hay una que a hablar hablando de transporte. Fíjese, gastamos cada día más de 100 millones de euros en combustibles que tenemos que importar. Más de 40.000 millones al año de divisas que salen y veo que hay poco interés por el coche eléctrico. Creo que sería mucho más importante, mucho más acertado, es mi opinión. Impulsar, incluso mucho más patriótico, patriótico, en el sentido que a algunos les gusta decir con esas pulseritas. Patriótico. Es más patriótico no gastar divisas importando petróleo de determinados países y sería más patriótico producir energía eléctrica del sol. Que Alemania tenga 40 veces más potencia instalada en energía fotovoltaica que España nos tendría que hacer pensar. Y se lo digo sinceramente y digo por supuesto que la vamos a apoyar. Además, me ha convencido. Por supuesto que la vamos a apoyar. Pero usted ha hablado de una palabra fundamental, futuro. El futuro del transporte pasa inevitablemente por el transporte por el coche eléctrico. Por eso me gustaría que alguna vez el Partido Popular también presentara una iniciativa para incentivar, apoyar, impulsar, desarrollar el coche eléctrico y la red de recarga para poderlo impulsar. Porque eso impulsaría además nuestra industria fotovoltaica, nuestra industria de renovables. Nos ahorraría muchas divisas y eso, digo, es muy patriótico. Y además nos ayudaría a cumplir con los acuerdos sobre cambio climático y sobre las emisiones de CO2. Insisto, votaremos a favor, pero me gustaría que alguna vez sacara esto. Y no me quiero marchar de aquí sin mostrar mi absoluta repulsa, mi asco por las imágenes que vimos ayer en Valencia. Desde Compromís estamos absolutamente hastiados de unas imágenes que se repiten demasiadas veces. Muchas gracias.